Buenas tardes, mi nombre es Francisco González de Carales, soy el comisario de la exposición Rafael Moneo, una reflexión teórica desde la profesión, materiales de archivo, 1961-2016. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida y agradecer su presencia en esta segunda jornada del ciclo Consideraciones sobre la obra de Rafael Moneo, que tiene como finalidad situar y discutir la obra del arquitecto Moneo tanto desde el punto de vista histórico como desde una perspectiva contemporánea. La segunda sesión en la que nos encontramos hoy tiene la finalidad de discutir el tercer, la tercera y la cuarta sección en la que se divide la exposición que actualmente se encuentra en este museo. La primera de ellas, y a modo de recapitulación, se llama La escena internacional hasta 1984 y esta primera sesión tiene que ver con las primeras influencias que Rafael Moneo va tomando sobre todo de la costa este norteamericana. Especialmente a través de su aceptación de una invitación de Peter Eisman para acudir al Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva York, en el cual va a estar durante un año. Pronto se repetirán otro tipo de invitaciones a Cooper Union, a Princeton, Columbia. Es un periodo en el que todavía sigue impartiendo docencia en Barcelona, pero pronto en 1980 toma cargo de la Cátedra de Composición en Madrid, entrando en contacto con una serie de jóvenes arquitectos madrileños que van a ser muy importantes a la hora de desarrollar el trabajo dentro de su oficina. Se trata de un periodo en el que su vinculación con estos debates teóricos en Estados Unidos le van a llevar a tener una posición mucho más desprejuiciada respecto al status quo de la arquitectura española del momento. Esto se puede ver, por ejemplo, en la manera en la que, por ejemplo, afronta un proyecto como la ampliación del Banco de España en Madrid, donde decide continuar con el lenguaje academicista que tiene el edificio existente, creando una gran polémica dentro de la arquitectura de la época. También es un periodo donde hay una mayor complejidad tanto lingüística como formal, como se pueden ver en muchos de los proyectos de la época y especialmente en aquel proyecto alrededor del cual gravitan muchos de los intereses de este periodo, que es el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y al que seguramente muchos de ustedes dedicarán unas palabras. La segunda sesión tiene que ver, o la segunda sección de la exposición que se va a discutir a día de hoy, se llama la experiencia americana, Harvard, hasta 1990, y tiene que ver sobre todo con la presencia continuada de Rafael Moneo en Estados Unidos. Finalmente decide aceptar una posición como chairman del departamento de arquitectura del Graduate School of Design, y eso le hace vivir durante cinco años en Estados Unidos, teniendo, de ese modo, una mirada quizá más distante de lo que estaba ocurriendo en Europa. Los intereses sobre la tipología edificatoria, la morfología urbana, que tan presente habían estado en un periodo anterior, y que habían dado lugar artículos muy relevantes como On Typology, o incluso su artículo sobre la arquitectura de Aldo Rossi, iban a quedar quizá un poco más atenuados con una nueva visión sobre la ciudad donde existían cambios de escala, o al menos una manera de entender la escala hasta entonces quizá sorprendente. Como es el caso de la Illa Diagonal, con Manuel de Solamorales, consideraciones sobre la geografía o el paisaje que se pueden encontrar en edificios como el Cursal, o incluso la negación misma del paisaje urbanizado que podemos encontrar en edificios como la Fundación Joan y Pilar Miró. Para discutir estos dos periodos tenemos con nosotros un panel de ponentes de un gran nivel. Me gustaría presentarles a estos ponentes en orden alfabético. En primer lugar, contamos con Stan Allen, catedrático de la Universidad de Princeton, de la que él fue decano durante una década. Es un arquitecto que actualmente dirige uno de los institutos de investigación en esta universidad y que muy pronto destacó como crítico y teórico de la arquitectura, también en un periodo, digamos, heroico de la revista Assemblage, en la cual participó con gran intensidad. Allen es un arquitecto que estuvo en contacto con Rafael Moneo en el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, aunque de una manera quizá secundaria. Y fue un poco más adelante cuando decidió que, intrigado por lo que era la arquitectura española para un joven arquitecto estadounidense, le gustaría tener una experiencia profesional en la oficina de Rafael Moneo. Entre 1964 y 1987 trabajó para él, especialmente colaborando en una serie de propuestas y edificios, como por ejemplo participando en la famosa perspectiva axonométrica a la Chuaixi, que se haría para el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, pero también participando en otros edificios del momento, como el Banco de España en Jaén, el Colegio de Arquitectos en Tarragona y también participando en la elaboración del porfolio con el cual Rafael Moneo iba a presentar su candidatura para ser Chairman del Departamento de Harvard. Stan Allen ha recibido numerosas distinciones, ha escrito una gran cantidad de libros y artículos muy conocidos por todos con nosotros y actualmente es académico de la Academia Nacional del Diseño de Estados Unidos. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Josep Keklas, catedrático emérito de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, que ha escrito, como todos saben, abundantemente sobre la arquitectura en las últimas décadas y siendo quizá una de las voces críticas más reconocidas en el panorama arquitectónico más reciente y cuya labor ha sido galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura de la Generalitat de Cataluña. Cuando Rafael Moneo llegó a Barcelona, Keklas estaba en su último curso de carrera y consiguió que fuera Moneo quien le dirigiera su proyecto fin de carrera y que algunos recuerdan como un proyecto con un formato asombroso, gigantesco, ¿no? Es así, ¿no? Porque siempre todos los trabajos que ha realizado Keklas tienen algo especial, como también su tesis doctoral dirigida por también Rafael Moneo, titulada La Casa de Don Giovanni y que al no ser publicada hasta prácticamente 26 años más tarde fue circulando como una fotocopia entre oficina y oficina de arquitectos durante muchos años. Keklas también ha sido autor de uno de los más bellos ensayos sobre la obra de Rafael Moneo, titulado La Danza y la Profesión. Por último, Gabriel Ruiz Cabrero, sobradamente conocido por muchos de los que estáis aquí en esta ciudad de Madrid como catedrático emérito de proyectos arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de esta ciudad, reconocido arquitecto sobre todo en el campo del patrimonio, un autor de libros relevantes sobre la arquitectura española, especialmente la arquitectura moderna, y que fue alumno de Rafael en aquellos años 60, quizá difíciles, donde era complicado ejercer la docencia. Y luego también fue su alumno de doctorado dirigiendo una tesis doctoral muy interesante sobre la reconstrucción del área del Manzanares, basada en el hallazgo ficcional de una serie de documentos que daban lugar a la reconstrucción de ese territorio tan importante para esta ciudad. En los años 70 comenzaría también una colaboración con Rafael Monero, después de haber recibido ya un encargo para la restauración del Patio de los Naranjos, que trabajarían conjuntamente sobre la mezquita de Córdoba, siendo quizá este uno de los proyectos que más va a obsesionar a Rafael Monero durante este periodo. También va a dar lugar a uno de sus ensayos más bonitos, que es la vida de los edificios. Gabriel Ruiz Cabrero se dedicaría luego toda su vida a la preservación de este monumento de tan gran importancia, como es la mezquita de Córdoba con Gabriel Rebollo, y se le han concedido por ello numerosos galardones y premios. Cada uno de los tres ponentes que tenemos en el día de hoy tiene 20 minutos para presentar su argumento. Posteriormente vamos a pasar a una mesa redonda, donde esta vez espero que se nos entienda, especialmente a mí. Hay un problema de micrófono anteriormente que creo hemos podido solventar con estos micrófonos de solapa, y espero que los ponentes sean capaces de restringirse a los 20 minutos que se les ha otorgado. Bueno, veo caras de escepticismo, pero… Bueno, por favor, acompáñenme dándole la bienvenida a nuestros tres ponentes de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!